Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo un vídeo un poco diferente, bueno un poco bastante Vamos a ver qué tal nos sale la cosa Bueno, pues hay que montar el mueble Rashult Y como IKEA dicen que es tan maravilloso para montar y es el primer mueble que vamos a montar de IKEA, vamos a grabarlo con vosotros a ver qué tal nos sale Primer paso ¿No está allí al lado del escritorio? Justo la mancha esa blanca Bueno, es una ventana de edad, pero se ha ido por ahí, eh No sé, ahora... ¿Ahí? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video